Yo alguna vez dije que estaba seguro que Dios me iba a regalar un mundial y no sé por qué lo sentía pero lo sentía muy fuerte y creo que el momento que eligió fue el mejor, si yo hubiese tenido que elegir otro momento no hubiese elegido otro, creo que terminar así es grandioso.